Gracias Fernando, muy buenas tardes, en efecto hoy se trata de una búsqueda incansable, todos los días se dedican a tratar de encontrar a sus nietos, sin embargo el tiempo corre y las esperanzas se agotan, esta es su sección se busca. Roba, juguetes, todo está en su lugar, puros recuerdos de tristeza y recuerdos de los niños, y porque pues nos hace mucha falta, porque ellos son la alegría de la casa. Paloma Valeria y Eric Leónel López Cervantes de 6 y 4 años respectivamente. Lo que pido, lo que le pido a las autoridades que me hagan favor de ayudarme para tener yo mis niños aquí. En efecto, luego de casi un año, la familia les localizó en Tijuana, y aunque regresaron, fue por muy poco tiempo. Cuando regresaron, yo le dije al niño, hijo, ¿y en qué se fueron a Tijuana? En un trailer, mamá, los vimos en un trailer, los trailers tienen cama, y tienen televisión, dijo el niño, a ver qué es eso de exponerlos a que se vayan en un trailer. Sin embargo, la situación se complicó cuando los abuelos detectaron que trabajaban en la calle. Llegaban con una bolsita así, de puros pesos, de puras monedas de a peso, de a 5, de a 10, y así, pero puras moneditas, más pesos que moneda grande, pura moneda. Y ya compraban algún huevo, compraban cualquier cosita para comer, pero diario, diario se salían. Hoy, la familia se une en la búsqueda de los pequeños, con un solo objetivo, mejorar su calidad de vida. Yo, pero la patria, pues está para los niños, los quiero como mis hijos. No tienen escuela y yo quiero darle preparación a los niños. Yo les pido de corazón que localicen a mis nietos y me los regresen, por favor. Así, se espera que pronto las autoridades correspondientes tengan una respuesta. Con imágenes de Sergio Camacho, Andrea Morales, Azteca Noticias. Ahí lo tienes, sin duda, es el momento exacto para hacerle un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto. Si usted está atravesando por alguna situación familiar, comuníquese a los teléfonos 201-1941 al 44. Ese es el reporte, Fernando, regresamos contigo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!